Que linda que estás Sos un caramelo Te veo en el recreo Y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan Tienen tu cara Y espero a los asaltos Así juego a la botellita Con vos Mi bomboncito Qué excitante que estás Tendrías que saberlo Esa cola es la manzana Más buscada Y esos senos El alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día Y morirme en un telo Con vos O quizás en un auto Han pasado cinco años Asumiste las cosas Hace tiempo que estoy buscando Mi verdadero yo Ay Una especie de simbiosis Lo dijo mi psicóloga Ahora bien a la terapia Alejarme un tiempo Unos setenta años ¿Cómo estás querida? Tengo esposa e hijos Pero desde en cuando hablo con ella Y hasta hago el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amarnos Ya ha pasado mi hora Quien robó mis años Cambio a toda esta familia Por un segundo con vos Si te veo ahora Aunque termine en un auspicio Tomo una botella Y juego a la botellita Con vos